Expresar con exponente fracción, así que primero vamos colocando lo que no tiene raíz porque sólo cuando tiene raíz se puede colocar como exponente fracción, por eso 5a tal como está Ahora todo esto que estaba adentro, primero vamos a colocar las variables así, x, y, z y como vamos a convertir a exponente fracción vamos colocando fracción acá arriba El que está acá en el índice, en este caso 5, siempre el que está en el índice viene debajo de la fracción así debajo de todos porque todos estaban dentro de esa raíz quinta y los exponentes vienen arriba, por ejemplo este exponente 2 arriba en el y es el exponente 3, en el z es el 9 y listo entonces ya está expresado como exponente fracción, fin